¿Sabes? Hay una ley. No me dejen acercarme a uno de estos puntos porque me va a salir. El día de hoy les voy a mostrar el Gachapon. Va a ser este. ¿Por qué? Porque amo un Sakura. Es un peligroso ir a Japón. Entonces, mis niños se van a ir en estas cosas. Yo creo que va a salir... Este. ¡Salió verde! Está demasiado preciosa. Con esta vamos a parar. ¿Por qué? ¿En qué va a salir ustedes de esta siguiente ronda? ¿La atinan? Ganan. ¡Qué buen servicio! ¿Por qué es que salga la Kurumi? ¿Sí es? Mira para qué se abre de ella. Está demasiado bonita. A ver, déjenme... Ojalá me pagaron por hacer esto, pero luego... Hagámoselo, no. No, era amarillo. Tu color amarillo, lo que estaba ahí. No, ya salió. Ya se repitió. Es momento, es momento. Ya tenemos repetida Kurumi. ¡Sí! ¡Ah, qué buen! ¿Esa es mi voz? ¡Sí! Uy, como que es persona honesta, va a regresar a todos los que salieron. Mira, de puro gachampón. Me hace muy feliz, pero es peligroso.